En tan solo unas semanas la pequeña María ha conquistado el corazón de los miles de fans de su mamá, la famosa conductora Inés Gómez Montt. Inés nunca ocultó su deseo de ser mamá de una niña que viniera a poner el broche de oro a su familia conformada por su esposo, Víctor Manuel Puga, y sus hijos Inesita, Bruno, Diego, Javier y Bosco y como un libro abierto ha compartido en redes sociales los dos primeros meses de vida de la bebé. Además de hacer público el amor que profesa por María y por el resto de sus encantadores hijos, Inés ha destacado el parecido que la bebé tiene con ella. Una princesa amaneció muy sonriente y coqueta, Almorilla María se parece a mí y más en lo sonriente jaja, posteó el fin de semana junto a una fotografía que deja en evidencia el parecido que hay entre ellas, especialmente en sus profundos ojos y coqueta sonrisa. Después, la orgullosa mamá compartió en Stories otra foto de la pequeña e hizo una encuesta sobre el parecido entre ellas, más del 70% respondió de manera afirmativa. No hay duda de que Inés es una de las mamás más amorosas y entregadas del espectáculo nacional. Más noticias en MSN y así se veía Inés Gómez Montt y niña. Fuente, mi novelas. Fuente, mi novelas.